Instrucciones de montaje de junta de tapa de cilindros y tornillos para aplicación en Toyota Corolla 1.4 1.6, Celica, MR2, RAV4, Spyder 1.8 Instalación Retire el embalaje de las especificaciones técnicas con las instrucciones de montaje de la pieza. La nueva junta solo debe ser retirada del embalaje en el momento de su instalación. Seleccione la nueva junta de tapas de cilindros. Verifique que la referencia Taranto corresponda a la aplicación a utilizar. Posicione la nueva junta cuidadosamente sobre la superficie del bloc. Instale la tapa de cilindros. Se aconseja la sustitución de tornillos de tapa de cilindros por nuevos. Seleccione los nuevos tornillos y recuerde que su reemplazo es imprescindible en motores con ajuste angular. Lubricar ligeramente los tornillos en la rosca y debajo de la cabeza. Ajuste los mismos siguiendo la secuencia indicada en el folleto de montaje que acompaña al producto. Realice un apriete previo de todos los tornillos en el orden indicado a 2.5 kilográmetros. Utilice herramientas de ajuste Taranto. Vuelva a ajustar en el orden indicado a 4.9 kilográmetros. Finalice el ajuste con un torque angular de 90 grados. Utilice el goniómetro Taranto. Recuerde que la junta que usted adquirió es no retorqueable, es decir, que no necesita apriete adicional. Los productos Taranto son fabricados bajo estrictas normas de calidad, con procesos certificados a nivel internacional. No. 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 No.